... Calle 63 de 2048, vamos a conocer por adentro el estudio Lamberti Asociado, justamente con los doctores, en este caso las doctoras como lo ven ustedes, María Sol Lamberti y Luciana Jaime. Vamos a conocer el estudio del doctor Lamberti. Si nos ingresamos y nos encontramos, en primera parte, algunos de los recuerdos, este maravilloso barco hecho por algunos de los presos, lógicamente como culpante, como tiene que ser, por este lado tenemos los cuadros también realizados por algunos de los presos, justamente regalados para el doctor Lamberti. El estudio tiene todo lo que tiene que ver con familiar, civil y aparte lo penal. Lo que tiene que ver justamente con lo familiar y civil, la doctora Luciana Jaime y la doctora Sol Lamberti. Y lógicamente en lo penal, el doctor Carlos Lamberti. Este es el estudio. Así conocimos y recorrimos el estudio Lamberti, acá en la calle 63-2048, el doctor Carlos Lamberti, la doctora Sol Lamberti y la doctora Luciana Jaime. A disposición de ustedes.